Vamos a ver los stats y con esto cerramos el video ¡Bien! ¡Siii! ¡Hola, hombres! Bienvenidos al episodio 7 de Pokémon Y Gente, en el episodio anterior avanzamos en la historia después de haber conocido a Lyson un sujeto un poco extraño que... ¡Oh! Hacía sus... presentaciones Nos enfrentamos también a un par de entrenadores Nos enfrentamos a Benny, si mal no recuerdo y no hicimos nada más Bueno... Ah, verdad, verdad, verdad También atrapamos a Skidu que por cierto ya a todos los nivele al nivel 16 que ahora que lo pienso tengo que acelerar el tema a niveles porque recuerdo que el siguiente líder de gimnasio creo que está al 24 o algo así Entonces, sí, está bien que todos estén a la par pero, bueno, primero que nada Fennekin está a punto de evolucionar de hecho, tuve que cancelar la evolución porque dije, ok, ya, nivel 16 ya va a evolucionar Ok, es hora de ponernos a grabar Entonces, pues eso Básicamente voy a tratar de regresar lo más rápido que pueda si es que no me sale ningún Pokémon salvaje porque creo que aquí hay... Sí, efectivamente hierba alta Y a ver Se supone que aquí nos quedamos Entonces, no quiero jugar con otros jugadores Gracias Ok, no me sale otro Pokémon Pero antes de pelear Quiero bajar por acá Y tenemos... Super Poción Ok, 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 perfecto Honestamente, gente En este episodio me gustaría poder tratar Quiero atrapar ya ese maldito Pokémon que he estado diciendo durante tantos episodios Quiero integrarlo ya al equipo A ver, estamos a punto de completar el equipo Así que... Si ya quiero tener la potencia máxima Necesito ya encontrar esos Pokés Sé que uno está poco después del líder de gimnasio Del siguiente que viene Pero sé que hay uno que es antes del líder de gimnasio Entonces ya quiero tener ese Poké, la verdad Ok, un Cadabra A ver, es un buen atacante especial Pero yo tengo precisamente elevado el ataque especial Más no sé si lo va a resistir Pero vamos a intentarlo Drenadoras Para que esté jalándole un poco de vida Uh, confusión A ver cuánto me hace Me hace... Si me hace algo de daño Me hizo 25 de daño Me hizo 25 de daño No sé, no me fijé Ando medio distraído Por cierto, si me notan medio raro No, me quitó 15 Si me notan medio raro durante el episodio Gente, una disculpa Tenía ganas de grabar Pero justo hace un momento estaba tomando una siesta Y en cuanto me desperté fue como de ¿Dónde estoy? Entonces probablemente... Probablemente me distraiga Probablemente deje conversaciones a medias Que digo, no, no es normal Ya hemos visto que ha pasado En otras ocasiones ¿En serio se queda un pez el Cadabra? Venga, el Skidoo se lo está rifando Se lo está rifando A pesar de que me está haciendo bastante daño Se lo está rifando Venga, Skidoo Confusión No No te hagas daño No te hagas daño No te hagas daño Uy, por lo menos ahí está Se salvó Se salvó Y la drenadora, chao Ok Bien, bien, bien No pasa nada, Skidoo Estás a salvo Estás a salvo Menos mal tengo las pociones Ok, pero de verdad Ya quiero completar mi equipo, gente Ya estoy emocionado Ya quiero llegar al siguiente gimnasio Es que a partir de De todo el asunto Del segundo líder de gimnasio A partir de ahí Todo va a ir como que Un poco más fluido Ahorita va a ser como que Una transición Un poquillo lenta Pero aparte también Uy, ahora que me acuerdo Hay otra parte Que también me va Me va a ayudar muchísimo Una vallaranja Nice Ok Y no hay nada más por acá Creo que esta piedra No oculta nada No Al parecer no Será que por Uy, más entrenadores Más hierba Y otro Pokémon de la ruta ¿Qué es lo que nos va a salir? Otro Doduo Ya lo hemos visto antes Y antes de que llegue Otro Pokémon salvaje Ponte por favor Un super poción Por favor Ya se nos están acabando Ok, aquí tenemos algo Ataque X Me puede servir más adelante A lo mejor si llegamos a tener Algún aprieto Algún problema Con algún líder O con algún combate Probablemente nos Nos salve el cuello No quisiera Pero creo que ya voy a empezar A activar el El repartir experiencia Eh, les digo Porque necesito Ya necesito subir más niveles Entonces Este Digo, aquí va a haber Varios entrenadores Y no quiero que se desperdicie Tanta experiencia Que pueden recibir los demás Así que Vamos contra la patinadora Maya Un Bunnelby Ok Más adelante tendremos Un Pokémon Que se pueda Echar a estos tipos Más rápido Pero venga De momento tenemos a Skidoo Con hoja afilada Y tenemos a otros tipos También Perfecto Skidoo Es que Skidoo está Skidoo estará Sobrevalorado O infravalorado No sé cómo se le diga Pero es que Es que Skidoo Hay otros entrenadores Que también tienen Skidoo Y vamos a sacar a Fennekin Para ver si nos ayuda Con el tema A ver Que nos saca Vamos a sacar el Skidoo Obviamente No sé por qué Pensé que iba a sacar otra cosa Pero bueno Ascuas Y efectivamente Como pueden ver Lo dejé Justo un pelín Para que Pudiera Obtenerlo Lo necesario De experiencia Seguramente ya va a subir de nivel Dicho y hecho Sube de nivel Y es el momento Gente Es el momento De decirle adiós A mi Poké favorito Pero no para algo malo Sino para algo Increíble Vean nada más Los stats 33 de ataque especial Loco Y eso O sea Chiquen bien los stats Porque eso está a punto De cambiar Agresivamente Bueno A lo mejor no tanto Pero A lo mejor Y se oye Venga Entonces tenemos 21 de ataque 33 de ataque especial 22 de defensa física Y 28 de defensa especial Y unos buenos 26 puntos De velocidad Fennekin Quiere aprender Si corrayo Claro que sí Claro que sí Claro que sí Vamos a quitar Arañazo No creo que lo vayamos a usar Así que ya chao Y Fennekin aprendió Si corrayo Perfecto Los demás también ganan experiencia Y Maya perdió Y me dan perfecto Me dan dinero Nice Y ahora sí Gente Fennekin Está evolucionando Vamos Y aquí por Yo creo que a partir de aquí Va a estar más complicada La serie Porque Es que ya los veo venir Es que ya los veo venir En los comentarios Gente De las tachadas De furrismo Y demás Pero digan lo que quieran Mira nomás que belleza Brixen Eres preciosa Eres hermosa Pero una buena Tu Fennekin Ha evolucionado en Brixen Muy bonito el Pokémon Muy bonito Lástima no es Si es hembra O no es hembra Brixen No no es hembra No es hembra Hay que tener mucho cuidado gente Hay que tener mucho cuidado Vamos a ver sus stats Vean Pasó de 33 a 42 De ataque especial De 21 De ataque Ahora tiene 26 De defensa tenía 22 Ahora tiene 28 En defensa especial De 28 Pasó a 32 Y de velocidad Pasó de 26 A 30 O sea si ganó Bastantes puntos De En sus stats Sigue teniendo más llamas Que potencia los ataques De tipo fuego En un apuro O sea cuando tiene la vida En rojo No es una buena habilidad Pero pues la verdad No tenemos de otra Honestamente Espero que lo mismo Nos pase próximamente Con nuestros otros Pokés O sea ya Ya nos pasó con Vivillon Que ya tiene Ven nomás Lo que tiene de ataque especial O sea tiene 37 O sea está Pisándole los talones A Brixen O sea está A 5 puntos Ok espero que Que esto vaya mejorando Todavía más Venga el equipo Pinta muy bien El equipo pinta muy muy bien Venga El objetivo de un entrenador Pokémon Es bien sencillo Luchar y ganar Punto pelota Eh no Es del todo cierto Bueno a ver En cuanto al juego Si Pero según el anime No Te falta un chingo Loco Es que es muy Es quien Tienes muy mal Tienes muy mala visión Tú como entrenador Vale Caca Según Según Los creadores del anime Oye Según los creadores del anime Vales caca Pero ahorita Como estás en el videojuego Tú muy bien hermanito Porque le sabes Al pedo No hay que enfocarse En otra cosa Más que puro pelear Y ganar Es todo lo que tienes que hacer Fin de la hueá Como me encantaban Esos Esos debates No se presentaron mucho No se hicieron tan Por así decirlo Tan reconocidos Tan sonoros Tan populares Eh De que Había que hacer ciertas cosas Para que según Darle Demostrarle cariño A tu Pokémon Y así ganas mejor la aventura Y es como Que pato Lo que te pide el juego No te pide cariño Lo único que te pide es que Eh Entrenes bien a un equipo Y si te sirve el equipo Para Para tu aventura Pues Ya está Ya chingaste wey Pero Entonces Lo demás Bueno a ver En los juegos recientes Eso sí De que te quiera el Pokémon Si te Si sirve Pero pues Obligar a un Pokémon Que te quiera Para Para aguantar Un PS O para evitar morir Todo eso A filagarras Nice Nice No creo usarlo Pero Ahí está gente Por si quieren un Un movimiento Que te bustea Oh me puedo saltar el entrenador Ay huye 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 Es que no sé si me quiero enfocar Tanto en los combates O sea Si quiero Obviamente quiero Quiero experiencia y dinero Pero Es que ya quiero llegar al lugar Venga Venga Me voy a saltar los diargos Es que ya quiero llegar al lugar Loco Pero es que Sé que necesito también la experiencia Biduf Otra vez vemos a este Wey No entiendo Que le Tiene de especial Esta pinche rata Wey Es que Que tiene de especial Esta rata Wey Porque No me han Explicado Por qué Están en En un pedestal Tan endiosado Wey Rizo defensa Es en serio Me estás haciendo perder tiempo La defensa física Perfecto Yo tengo defensa especial Digo yo Yo ataco la defensa especial No No me acuerdo No me acuerdo Hoja afilada No sé No me acuerdo Si es físico O especial Creo que era físico Porque hoja Hoja mágica Ok Si Hoja mágica Es la que Si es especial Odish Vamos a sacar Nuestro vivillón Para que reciba También su Su experiencia Y que reciba También Un respiro Un respiro De aire fresco Para que no se la pase Wey Que me pase en la cabeza Que estoy tratando De comentar Que estoy tratando De hacer Gente perdón Pero me siento Incluso creo que estoy Parpadeando de más Oye La gente Te va a sospechar Bien cabrón De mire Que el Tony Se anda Se anda metiendo Un escuico Ay no mames Perdón gente Perdón Les digo Hace rato Tuve un Este Me eché una siesta Estuve un momento Tirado en la cama Según para estar Escuchando un podcast Me quedé dormido Probablemente el podcast No es muy bueno No voy a decir cuál Para no echar miércoles Tampoco es culpa Del creador Y este Y no se wey Me siento raro Siento que ¿Cómo les explico wey? Me siento dentro De un espacio raro Centred No lo habíamos visto Al centred ya O Lo tenemos No No lo habíamos visto Ok Bueno Centred es un Pokémon De segunda generación Es el Por así decirlo El ratata De la segunda generación Aunque Creo que este es un Un poquito mejor Que el ratata No estoy muy seguro Ah pero Pero es muy lindo El centred Porque evoluciona En algo todavía más bonito Que de hecho Tuvo su Su meme Hace algunos años ¿Cuántos años serían? Unos Vean No wey Acabo de pensar en una cifra Y mejor me callo Wey Mejor me callo Ok Bueno Otra pelea Me van a llevar No sé qué madres A lo mejor Algo decía de los pantalones No sé Joven Gil Te desafía Pansage Shiny No 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 Ok Lo vi demasiado pálido Y yo ¿Es un Pansage? O sea Acabo de despertarme No te enojes contigo Es entendible Que le hayas cagado En el comentario Pero sí Efectivamente Tani Es un Pansage Pero creo que te referías A que si era Shiny O no era Shiny Pero no No es Shiny No es Shiny No pasa nada Aquí nadie se va a enojar Nadie va a decir Ah el Tony parece borrar No gente Gente no Dejenme tranquilos Gente Yo quiero Lo único que quiero Es avanzar en esto Porque quiero Atrapar al otro Pokémon Que quiero pues Nivel 17 Que buena onda Vivillon A ver tus stats 38 ataque especial 39 velocidad Nada mal Las defensas Están un poquillo Bajas Pero no pasa nada ¿Otro psico rayo? ¿What? A ver Pues quito placaje Pero ¿What? No 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 me esperaba Que vivillon Aprendiera algo De psíquico ¿What? Esto estuvo muy raro ¿Eh? Me he distraído Porque la hierba Me hacía cosquillas En los pantorrillos Yo estaba hablando De los pantorrillos What the fuck? ¿What? Así de memorizado Tengo los diálogos Gente, es que sí, me encanta este juego Ah, come on ¿En serio me tengo que aguantar hasta que tenga corte? Bueno, un poco de ruta para compensarlo ¿Y cuál me vas a mostrar? Bueno, una horta de Adiós Oh, perfecto Ya llegamos al lugar Oh, perfecto Ya llegamos al lugar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Comete el pan, cómetelo Ha recibido un mensaje en el olomisor Vamos a ver Gracias por usar el olomisor Este dispositivo ha sido desarrollado por laboratorios ¿Qué me importa, pinche spam, güey? Es como cuando te hablan los de Telmex O los de Telcel Oiga, estamos enterados que no tienes servicio con nosotros Gente, cabrones, sí tengo su servicio De hecho, quiero que me lo arreglen Ah Bueno, bye Pinches imbécil Te hablan para spamearte Cosas que Güey, tengo contratado tu puto servicio ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Ya, compré tuyo Cállate Deja de llamarme Telmex Telcel, güey Dejen de llamarme, güey Puta madre ¿Cómo está? Güey, voy a dejar un Pokémon Por el puto coraje Vas a ver, güey Hola, ¿qué tal? Soy el inspector de motes Ah, mira, aquí está el tipo de los motes Eh, no me han sugerido nombres Pero Eh, tengo Tengo un par de nombres Que sí le quiero poner A uno que otro Ya está A partir de ahora El mote de este Pokémon Será Wizz Así es A Brexen le puse Wizz No sé si se escribe así Pero me refiero a Wizz De Del El maestro de Beagles De Dragon Ball Ya ven que Él siempre anda cargando una varita Y habla muy efeminado Ya, mejor me callo Es un mote mucho mejor Que el anterior ¡Qué bien! Ok Eh, también quiero ponerle un nombre ¿Saben qué? Mejor me voy a resignar No le voy a poner el nombre Al Skidoo Porque mi conciencia Me ha estado jugando Un ratito Y a lo mejor Me meto en problemas No voy a decir Obviamente el nombre Eh Pero, gente Ya podemos poner nombres A los Pokés Así que Si se les ocurre alguno Háganmelo saber En los comentarios Pero bueno Voy a aprovechar Que ya estoy en el lugar Que quería Y voy a empezar a hacer Las dos Tres Cuatro cositas Que quiero hacer En primera Tú eres el tipo Tú eres el tipo La ultra bola Perfecto Así aseguramos A lo mejor Al Poké Que quiero atrapar Y ahí hay un objeto No era lo que quería hacer Pero ahí hay un objeto Que no voy a dejar pasar Y tenemos Otro ataque ¿Quién? Ok, ok Nada mal Y aquí hay un camino ¿What? No me acordaba de esto Ok, otro objeto Torozo de estrella Esto se vende Nice Creo que me dan Mil PokéDollars Por él No me acuerdo Pero De que da dinero Da dinero Eh Oye tú Anda toma esto Para tu aventura Pokémon Sumo de valla Ok Bueno No esperaba eso Pero bueno En cualquier momento Aparecerá El glotón ese Ah Me imagino A quien están A quien se están refiriendo Tú me das otra cosa Anda toma esto Ladrón Ok Un ataque tipo siniestro Que Si bien no es la gran cosa Quiero recordar Que si Si O sea El ataque en sí Te permite robar Este Objetos que tenga El Pokémon rival Pero no me acuerdo Si te permite Quedártelos Honestamente Lo desconozco Creo que no Pero igual Pues por si acaso Allí está el movimiento Oh Padalustro Hola Es un amigo tuyo Eh Nada más y nada menos Que dos visitantes Vaya Ajetreo Vamos a tener hoy Este castillo O más bien Palacio Perteneció 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 en su tiempo A un familiar Aristocrática Ok Quizá este Chapado Está chapado A la antigua Pero yo prefiero Yo prefiero pensar Más bien Que tiene mucha historia Durante muchos años Esa familia Aristocrática Eh Donó gran parte Del Mobiliario Adornos Y otros objetos Y por esa razón Da la sensación De que Está tan vacío Es Esa es toda la información Que os puedo ofrecer Ya está No hay ninguna Ni No hay ningún objeto Ni ninguna historia Que guarde relación Con la mega evolución Si me temo que eso Es todo Lo que sé Además ¿Qué es eso De la mega evolución? Pues vaya Decepción Absoluta Perdón por la interrupción Pero Ha vuelto Como pasa el tiempo Se me había olvidado Que ya estamos En época En esa época Del año De todas formas Me temo que no puedo Hacer nada Al respecto Tengo que dirigirme A la ruta 7 Así que Sentíos Como en vuestra casa Y echad un vistazo Por aquí Ok ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué hacemos? ¿Quieres que vayamos También a la ruta 7? Primero déjame dar una vuelta La verdad Creo que nunca Me he dado una vuelta Por este palacio No sé si hay algo A lo mejor no hay nada Pero nunca me he dado Una vuelta por aquí Ok Una cama Me recuerda un poquito A la sala De estar De 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 Super Mario RPG El castillo Caducó Caducó De Otrora Ok No entiendo Pero bueno Paraíso de las vallas Ok Ok Paraíso de las vallas Me gustaría estar en un Paraíso de las vallas Uy Objetos Sí que hay Cuerdo Eh Eh Interesante Supongo Jajaja Vuelvo vanitas Vanitas Perdón Eh Habrá algo Según yo no hay nada En esta casa Pero a lo mejor Y sí hay algo Así que ¿Tú me das algo? Eh Podrías hacerme un Pokémon Tipo psíquico Pues mi Breakzen Ya es tipo psíquico Así que Aquí está Hoy me alegraría El día Ver un Pokémon De tipo psíquico ¿Y Brayzen es tipo psíquico? ¿O será que no lo acepta Por ser tipo Por el psíquico secundario? ¡Ah! ¡Es fuego puro! Mmm Ok Y el tipo psíquico Lo gana Ya evolucionó Mmm Mira Qué distraído soy ¡Lala! Aquí tienes Corazón dulce Ok Ok Quiero recordar Que es otro objeto curativo Vuelve aquí Cuando quieras Creo que me da uno Cada día Pero literalmente Tengo que esperarme Hasta mañana Para que me dé otro Ok Ah Pues venga Voy a empezar a hacer Lo que quería Primero que nada A la ruta 7 O bueno ¡Pedalostro! ¡Por aquí! Oh ¿En serio me van a obligar A ver todo el evento? Venga Venga Luego voy por ese otro Por ese otro camino ¡Auxilio! ¡Me han dado En la... ¡Aaah! Pues Me da mucha risa Cómo pusieron El sprite de Snorlax Porque está como ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Lo has visto? ¿Lo estás viendo Tú también Padalostro? Ve nomás Tremendo Snorlax Wow Se le mueve la barriga We ¿Otra vez? ¿Otra vez? Hay que ver Duerme tan plácidamente Que se le contagia A uno las ganas De acostarse Pero mira Menudo mole Es como una montaña Corta el paso Por completo Nada No quedará Más Más remedio Que usar la Pokeflauta Aunque La sigues teniendo De hecho cuando vi esto We Cuando vi esto Cabrón Yo dije Tranquilos Tranquilos Yo sé dónde conseguir La Pokeflauta ¿Dónde está el pueblo fantasma? ¿Cómo era el pueblo? Se me fue el nombre We A la vencha ¿Cómo se llamaba el pueblo? Se me fue el nombre We No mames Pues ahora Que sale el tema Me temo que no Se le ha dado a alguien Se le ha dado a alguien Perdón Vamos Que se la ha llevado a alguien Y ya sé quién El señor del palacio ¿No? ¿Lo oyes? ¿De qué hablan? ¿Qué es esa Pokeflauta? Pues mira Les digo La Pokeflauta Es un objeto Que puede despertar Esnola Pues vaya Vamos por ella Hombre Por ella Padalustro Ándale Yo te espadalustro Y como sea Sí obviamente Tengo que ir por la Pokeflauta Por el otro camino Que quería ir Uy una zanabol Nice Es una Pokebola Que si logras capturar A alguien Con esa Pokebola Se cura Por completo O sea es como si tuviera Un centro Pokémon Por haberlo capturado O sea Vamos a poner el asunto De que El Poke que atrapaste Se quedó un PS Al momento de atraparlos Recupera los PP Y vas a tener Al 100% Los PS Ya no va a tener un PP Pero eso no significa Que cada vez que vuelva La Pokebola se va a curar No Nada más En cuanto se captura Se cura Y ya está Anda Chico Ven Ven Que tal joven Siento importunarte Con esta petición Pero Te importaría Encargarte por mi De este huerto de vallas Las vallas Cuida los terrenos Va Yo le explico eso Vamos a saltarnos esto Ok Me da unas vallas Aranja Nice Toma esto también Para ti Vallas Melok Que estas vallas Melok Curan el envenenamiento De vez en cuando Encontrarás Vallas A los pies De algún árbol Grande Así que no dudes Y hazte con ella Porque después Las podrás plantar aquí Tras plantar las vallas Tienes que encargarte De regarla No Que no crece En por arte de magia Para ello Podrás utilizar Este utensilio Aquí tienes Y me da una Lotad Una regadera De Lotad Para regar Esta regadera Te sirve como Puedes imaginar Para regar la tierra Y las vallas Recién plantadas Ok Básicamente Para su cuidado Ok La cosa esta así Para que tengamos Oh que la chinga Nuestra casa Esta junto al huerto Así que Pásate por allí Cuando quieras Básicamente Como les digo Obviamente Pues para que Si quieres tener Más vallas Pues hay que plantarlas Entonces La cosa seria Plantar una valla Y una vez Que haya sido plantada Hay que regarla Creo que hay Ciertas vallas Que requieren Un cuidado Más especifico Pero Estas que tengo Pues son sencillas De cuidar Simplemente pues Plantamos La valla Y No quería hacer eso Shit Bueno no pasa nada No pasa nada Plantamos la valla La regamos Ahí está No hay que hacer que O sea No hay que mantenernos Mucho tiempo Regándolas O sea Si nos quedamos Mucho o poco tiempo Eso da igual Ok Voy a plantar Una valla Aranja Aquí Y voy a Regarla tantito Ahí está Y Voy a poner Otra valla Aranja Aquí Ok Las estoy Tratando de colocar En cierto lugar Ahorita no me acuerdo Como está el asunto Pero si Este Plantas las vallas En un cierto orden Va a pasar algo Muy chido Y muy padalustro Pero La verdad No estoy muy seguro Si es Si es así Como lo estoy haciendo Me voy a poner A investigar Porque la neta Recuerdo muy vagamente Las cosas Así que La verdad es que Si quiero tener Ayuda de esto Porque Cuando me enteré De este experimento Fue como de Wey De haber sabido Habría abusado Muchísimo De esta mecánica Oye honestamente Actualmente Las vallas Ya no se consiguen Así O sea En los juegos Más recientes Las cosas Es de que Tú vayas A un árbol En específico Y Agarres las vallas Que tiene Y si quieres Más vallas Pues sales De la zona Vuelves a entrar A donde estaban Los árboles Y sacas las vallas Esa es la La manera En como se hacen En los juegos Más actuales O más bien Quiero recordar Que en Escarlata y Púrpura Es cosa de suerte Tal cual Vas paseando Ves un destello Que brilla Y dices Ah mira A lo mejor puede ser una valla Y Creo que hay lugares En específico Donde si te dan vallas Pero Ahorita Pues ya no existe Esta mecánica De que Dependa de ti La La cantidad masiva De vallas Que puedes tener Pero pues Venga Voy a aprovechar esto Y voy a dejar Las plantaditas Y antes de cortar El video Quiero ir por el poke Que quiero tener En mi equipo Así que Planta estas últimas vallas Y ahorita nos vemos Ok ya regué todo Ajá Y tenemos una semilla milagro Uh Que buen objeto Esto se lo podemos dar A A nuestro esquidú Y los movimientos De tipo planta Serán aún más potentes Ah Donde está Donde está Donde está Semilla milagro Aquí está Le vamos a dar a esquidú Perfecto Y aquí tenemos El resto de cosas Esto como les digo En tienda Se vende muy caro Ah Pero no nos va a servir Como objeto Equipable Ah Creo que es todo Lo que puedo hacer De momento aquí Así que vamos Por la ruta Por favor Quiero ir a esa ruta Y quiero capturar Ya a ese pokemon Quiero recordar Que hay unos entrenadores En el camino Pero no me importa O sea Yo quiero A ese poke Si o si Ya Y lo más probable Es que en cuanto Lo atrapemos Dependiendo de su naturaleza Lo pondré a entrenar Ya Porque quiero Que esté Parejito A A mi equipo Ok Si había entrenadores Fuck Ok ¿Tú peleas o no? Puedes llegar hasta el palacio A través de los dos senderos Diferentes De lo menos Ok Ok No sé nada Perfecto Ok Si yo paso por aquí No me ve Perfecto Nada más que hay que tener cuidado Porque recuerdo que hay arbustos Que se mueven Ahí está Hay arbustos que se mueven Y tienen un pokemon Pero ese pokemon No es el que quiero en mi equipo Ok Palacio Senil En este lugar Es a donde hay que Hay que venir Para seguir Para seguir con la historia Perdón Pero no voy a seguir Con la historia ahorita Quiero el pokemon Que quiero en mi equipo Yiii Me sale Me sale Me sale Me salió La primera Honneth ¿Es Honneth O Honneth Honneth Ok Perfecto Sale hembra Al nivel 12 Vamos a ponerle Drenadoras Por favor Hay que atraparlo Ya Ya Hay que atraparlo Este pokemon Es buenísimo Es buenísimo Es el único Bueno Aparte de Brakesen Es el único pokemon Que si he usado En aventuras Y la verdad Es que me ha encantado Me ha encantado muchísimo Este pokemon Así que Pues obviamente Quiero llevarlo en el equipo Eh Hoja afilada Vamos a ver si hay un Un daño notorio Eh Bueno a ver Es tipo acero fantasma Este pokemon Así que Uuuu Cuidado No se que hizo Pero hizo algo Que me hizo super eficaz Ok Y Conseguimos un poquito De vida Perfecto Voy a hacerle un Un poquito No le hago placaje Porque como les digo Es tipo fantasma Entonces los ataques De tipo normal Si de por si A un acero No le hace mucho Un ataque de tipo normal Eh Ahora siendo fantasma No le hacen nada O sea Es absurdo Este pokemon Ok 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 Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Ok Como les digo No me voy a arriesgar O bueno Es que no Ni siquiera Si es el pokemon Que quiero La zanabol Será suficiente Vamos a aventarle la zanabol Para que se cure Porque si es el bueno Así lo curo Y ya me puedo poner a entrenar Venga Uno Dos Tres Bien 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 A ver Me alegro mucho Porque este poke Es difícil que salga Es muy difícil que salga Creo recordar que tiene Un ratito De aparición muy bajo Pero venga Tenemos a nuestro Holiday Si Si alguien osa Empuñarlo Se enrolla en el brazo Del desafortunado Con su puño azul Y le absorbe Toda la energía Hasta que Pierde el sentido Wow Así que gente No se confíen Con esta espada No le voy a poner El nombre Voy a ver Si ustedes me sugieren Un nombre Y si me lo sugieren Y me gusta Pues se lo dejamos Vamos a ver los stats Y con esto Cerramos el video Bien Bien Me salió excelente Si Ok La La Perdón 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 Tiene indefensa El movimiento del pokemon Y el rival Acertarán Ok Los movimientos del pokemon Ok O sea que no fallan Uy Aparte me salió Perfecto naturaleza Más ataque Menos ataque especial Si Este pokemon Es 100% físico Si mal no recuerdo Es 100% físico Pero No puedo creer Que me salió Perfecto Con la naturaleza Perfecta We Oh Oh Gente Hasta que le vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Añadme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que habéis visto en el canal Por favor Suscríbanse Que es una más cosita buenísima Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Donde les platico Algunas cositas de mi vida diaria Más Obviamente Las noticias De cuando se sube video Y por supuesto En la descripción Les dejo un video misterioso Y gente Para el próximo episodio Vamos a tener a nuestro Horededge A la par Con nuestros Demás compañeros Probablemente Nuestros demás compañeros También estén un poquito Lebeleados Pero como les digo Es necesario Por lo que se viene Más adelante Así que gente Muchas gracias por ver Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Más adelante Más adelante Gracias por ver el video